Hola y sean bienvenidos una vez más a un juego con Ebiruchi Hoy les traigo MetaDestLook No hace falta decir... bueno, sí lo voy a decir Ha sido un problema bastante pesado poder jugar este juego Porque para grabarlo, haz de cuenta que la cámara Bueno, no la cámara, la pantalla Se cierra a una sección de la esquina del mismo juego Entonces, pues a la hora de grabar, pues no se graba bien Se graba en la esquina Y bueno, digamos que va a haber algunas dificultades como... El audio de mi voz y el audio del juego y cosas así Ya tengo como dos horas intentando equilibrar las cosas Es muy difícil porque yo no puedo ver al mismo tiempo en lo que grabo como está el volumen Y como ya pasé dos horas aquí, pues ya no me queda más tiempo para poder hacer el video De hecho, pensaba grabar todos los MetaDestLooks en el mismo día y subirlos en partes Uff... claro, si es que YouTube me lo permite, pero... Al parecer, o sea, para grabar es muy problemático, así que... Veré que tanto puedo grabar del 1 y después voy a continuar hasta acabar el juego Voy a intentar hacer lo más corrido posible el juego para hacerlo al menos tiempo posible Porque esto es uno de los pocos juegos que voy a tener por todo de jugar a partir de ahora También le voy a aumentar mucho el... No puedo agarrar el H Aquí voy También voy a... A aumentar mucho también el volumen de la voz porque... Estoy casi susurrando ahorita el micro porque... Hay gente y no quiero que me escuche Muy bien, ahora cuidado por aquí MetaDestLooks fue uno de los juegos de... Pues de la infancia de todo el mundo Fue de mi infancia, fue de la infancia de mis sobrinos Fue de la infancia de todos... Toda persona que alguna vez hubo juegos de guerra Y pues se emocionó porque era un juego de guerra muy entretenido Con un estilo gráfico que mostraban la guerra pero no la mostraban de la manera más sádica posible o cosas así Sino de una manera caricaturizada Uuuuh, me pegó Tengo que matar esa cosa Yo sé que a muchos se les hace que juego mal o cosas así Pero... Recuerden que yo no he jugado a esto desde hace demasiado tiempo Así que voy a intentar no morir mucho pero lo más seguro es que si muera mucho Ah, me está siguiendo esa cosa Que los rayos abarcan mucho espacio para mí Uuuuh, perdí todo Ah, me alcanzó Ahora tiran disparos hacia abajo Uuuuh Esta vez se murió Le digo, este juego no es fácil Tal cual, pues un golpe de cualquier cosita te mata Pero le digo, lo que yo quiero es jugarlos todos de recorrido Y subirlos en partes en una forma continua Sin parar Más espero que se esté grabando todo Porque si de lo contrario dudo que pueda terminar esto Voy a jugar tres niveles Uuuuh, o menos Según como esté la situación Y luego ahí, voy a ver si lo puedo subir Le digo, ahorita voy a jugar tantos juegos como pueda Misiones, mejor dicho, de meterlo No me importa gastar granadas porque me matan un montón Y las recupero después Muy bien, estamos en la zona de la vagoneta En la segunda misión creo que es Parecido a la guerra con Francia o algo así Por el estilo Sí, me distraje El estilo de los Escenarios de aquí Ok, la verdad no estoy muy seguro Si se basa en la guerra de Hitler De la segunda guerra mundial o cosas así Ok, este juego está llenísimo de secretos No, es que casi no me hace ninguno Ahí es el sapito вони ... ... ... ... ... ahou si de que se es plena ... Pero este tira bolas grandes A ver Muy bien, sigo adelante Estos pueden seguir saliendo por siempre ¡Ah, miedo! Ya que cuando salte, voto mal Sé que ahorita se oye mucho el teclado Pero es porque es de esos ruidosos antiguos A ver, vamos a matar a este Es que aquí me tengo que bajar y me acordé Era antes de que pasara esto, no cuando pasara Pues cuando pasa ya te mueres Aquí viene otro ¡Ay! Tan lento que iba la granada Ahí va Dale, dale Tengo que subirme Ahí está Ya sé que perdi un montón de besos Pero ni modo Estoy jugando lo mejor que puedo Porque tampoco crean que está muy sensible el teclado Tarda un ratito en reaccionar Creo que aquí hay una bola gigante, ¿no? A ver Ay no, ya me acordé de esto Creo que el juego tiene autofire O sea, para mantenerlo oprimido hay que disparar solo Pero se me olvidó ponérselo Aparte no me gusta estar gastando tanta munición, supongo Aquí yo creí que autofire era el que estuviera disparando Que no oprimiera el botón Ahí me fijé que es para otra cosa Sin comentarios No se me ha dado muy bien el salto rítmico Me pego Es un francotirador los aviones aquí Ahí viene Muy bien Adelante Adelante Oh oh Arriba, arriba, arriba Con esto me voy a quedar las bombas No me voy a quedar disparando Capaz me mata y como soldado esto está muy difícil Ahí está, ahora Dispara, 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 dispara Ay no te iba hacia abajo No me ocurrió Ahí está Me está pegando todo No Me dejé ver muy mal ahí Ay Uff, choqué con las paredes Sí, ya vi que me quedan 61 vidas Es para que no esté poniendo el select cada rato Porque Por el control que tengo No puedo oprimir select Sin que salga el segundo personaje Ouch Me puse a ver Ya muerto Ya muerto Para que tiene un francotirador Dispara muy bien Luego para disparar a su nivel Tengo que ponerme de frente Mira por ejemplo ahí Ya ni modo Ay Dios Misión complete Ojalá fuera como esos de ¿Cómo le llaman? Esos que hacen ¿Cómo se le llama? ¿Tain Attack o algo así? Que hacen los juegos en tiempo recto O sea Yo creo que tienen su propio Mando ¿Cómo se le llaman? De maquinita, palancas y esas cosas Porque con teclado es una batalla Que no tiene ni idea Porque Con teclado gordo Obviamente No es de los nuevos Que están planitas Con el teclado Eso de regordete Es una batalla Que no tiene ni idea Porque para doblar Moverse Tienes que tocar Todas las teclas Uy no No es de los nuevos Vamos 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 Mátalo 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 Ahí está Estoy para abajo Nooo No sabe que volví a subir esa cosa Creí que me iba a matar bajándose Espero que pasen un buen día Yo soy Viruchi y me despido Adiós